¿Qué pasó con Carla Tarazona el fin de semana? Estaba patinando y en eso vamos a verlo. ¿Qué pasó con nuestra conductora Carla Tarazona? A ver, a ver, ¿qué pasó? Un día familiar para pasar un momento con sus pequeños le pasó factura a nuestra conductora, mientras patinaba. Venía grabando los mejores momentos hasta que sucedió lo inesperado. Carla fue auxiliada rápidamente por los paramédicos del pentagonito, luego siendo trasladada a la clínica para que sea atendida. ¡Uf! Estuvo cerca. ¿Exactamente qué le sucedió a nuestra conductora Carla Tarazona? ¡Eso lo sabemos en breve! Y el fondo se pasaron. ¡Ay, ay, ay, hijita! ¿Qué pasó? Se ve que hace tiempo que no patina, Carla, ¿no? Ya te dije la vez pasada que no tienes 20 años, ya te dije la vez pasada que no podemos andar haciendo con nuestro cuerpito de 40, cosas pues que ya no se pueden hacer. Entonces, ¿qué pirueta has querido hacer con patines en Lidia? ¿Me puedes explicar? Lo que pasa es que tú sabes que Carla, sin meter la pata, no es Carla. Y es así, y soy así. La cosa es que metas la pata sin romperla, pues, hijita. Una cosa es que metas la pata con las parejas y otra cosa, pues, patinando, ¿no? Metiche, tenías que abrir tu boca, Metiche. Carla, ¿pero qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo que no patinabas? No entiendo. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros siempre hemos tenido la costumbre de ir los domingos al Pentagonito, a la bicicleta, a los patines y todo eso. Y este domingo habíamos dejado de ir como dos, tres semanas y fuimos a pasear con los chicos en la tarde. Justamente dije en la tarde que no hay mucha gente, porque temprano va un montón. Y me distraje, en realidad, el poste se me cruzó. ¿Cuál? ¿El poste? O sea, el poste se cruzó con tu pie. Es decir, no estabas mirando hacia adelante. Sí. ¿Qué habrás estado mirando? ¿Qué habrás estado mirando? Que no ves que delante tuyo hay un poste. Ahora, ¿el poste no debería haber chocado con tu cara en vez de con tu pie? Lo que pasa es que yo me quise agarrar del poste porque venía rápido y no calculé bien y mi pie chocó con el poste y caí al piso y rodé. Y cuando caí al piso sentí como que sonó un conejito en mi tobillo. Bueno, escúchame, acá toda la gente está haciendo una cara como imaginándose la pirueta. Y yo creo que deberías postular para la tarumba porque la verdad es que no entendemos cómo tu pie llegó al poste. ¿Qué te han dicho que pasa en tu pie? Lo peor de todo, escúchame, lo peor de todo, que como estaba yo con los chicos, no podía hacer show ni nada. Entonces, cuando yo me he caído, me he quedado sentada ahí en la vereda para que ellos no se asusten. Y me dicen, mamá, ¿estás bien? Y yo, sí, hijito, todo bien. Escúchame, escúchame. Sácame el patín porque mi pie está a reventar. No, después no salía, tenés que cortar ese patín. Es verdad, cuando se inflama después ya no sale. Escúchame una cosa, ¿pueden poncharle el pie otra vez, por favor? Ponchale el pie. ¿Te has fracturado el tobillo o los dedos? ¿Qué pasa con Dios mío? Mis ayunquitos. Lo que tengo es un esguince en los ligamentos. Esguince de segundo grado. Y tengo una fédula. Para que la gente entienda, esguince es que te has lesionado el músculo pero no te has roto nada, ¿verdad? Exacto, gracias a Dios no me he roto huesito ni nada. Y estamos para una semana, semana y media con el yeso para evaluación, para ver si recupero. Tiene que desinflame, tiene que desinflame. ¿Y cuándo podríamos tenerte aquí en el programa? Porque el público está preguntando por su presencia, ¿no? En verdad te voy a decir algo. Gracias a Dios no hay ruptura de nada. Todo el mundo me conoce y sabe que soy hiperactiva y que si por mí fuera me iría ahorita a trabajar. Me voy a reincorporar pronto, sí. No puedo realizar actividades pesadas como cargar o entrenar o bailar. Sí, puedo estar sentada. No puedes entrenar, vas a extrañar entonces a tu personal. A relajar. A Marcelo Thompson, Carla. ¿Cuánto tiempo no vas a poder entrenar con Marcelo Thompson, tu personal trainer? No voy a poder entrenar como una semana y media, pero de acá para arriba sí, de acá para abajo no. Eso es lo que iba yo a decir, tú puedes entrenar de la cintura para arriba. No puedes entrenar una pata porque está mala, pero de la cintura para arriba sí puedes entrenar sin ningún problema. Hacer brazos. Ahora, ¿qué te han prohibido hacer? Te han mandado descanso porque me pregunté a Marcelo si podía entrenar y me dijo que tenía que ser con mucho cuidado por la presión, así que igual tengo que esperar que me den el visto bueno para continuar con mis cosas. ¿Te han dado descanso por completo? ¿Deja estar con la patita en alto todo el tiempo en cama o qué te han dicho? Me han dicho que, bueno, los primeros días obviamente he descansado, pero que poco a poco tengo que ir recuperando la movilidad, haciendo mis cosas, no puedo entrenar, no puedo cargar peso, no puedo estar parada más de 60 minutos. ¿A partir de cuándo ya te puedes levantar? Yo por mí, yo ya me levanté. No, pero escucha, yo no quiero tu opinión, quiero lo que te ha dicho el médico, porque uno puede querer muchas cosas, pero el médico te indica otras. ¿Qué te ha indicado? Que tienes que estar los primeros días en cama con la pata arriba. ¿Qué? No, 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 el médico lo que me ha dicho es que puedo poco a poco irme levantando, haciendo según lo que yo pueda, dentro de mis posibilidades y cómo me sienta. Ahora, te veo ahí que estás ya con tu árbol navideño al costado, ¿no, Carla? Me parece, para que el público vea tu decoración también. Que me la decoró antes, porque si no, no hubiera podido decorar. Sí. Ahí está, ahí está. Escúchame. Te vas a echar ahí atrás. En las 10 de Navidad, pues, en Navidad, ya tenemos el arbolito de Navidad. Oye, pero te puedes poner una bola de Navidad también en el yeso, para que vaya con la temporada. Una bota navideña sería una bota navideña. Escúchame, voy a ir para que me firmen el yeso, pues, para que me pongan un recuerdo. Hay que dibujar a Papá Noel ahí, no sé, un poco de nieve, para que vaya con la temporada también. Carla, ¿vas a seguir haciendo tus actividades normales? Escúchame. ¿Cómo van a ser tus días en esta semana? Sí, sí. Efectivamente, la gente que me conoce sabe que yo tendría que estar grave para yo dejar de hacer mis cosas. Soy hiperactiva, sí. Dentro de mis posibilidades estoy retomando, haciendo mis actividades. En la mañana estuve en la radio, espero ir también pronto, estar con ustedes, aunque sea sentada al costadito. Porque, en verdad, el estar en movimiento todo el día me ayuda a mí. Porque en la radio, por ejemplo, ¿cómo has hecho con el pie? Estás sentada y lo colocas en dónde? ¿Se podría hacer lo mismo acá? Ha tenido su patata al lado del micrófono de la patata. ¿Tal cual estoy sentada acá? Ya. Ah, entonces podrías venir al programa. Igualita en la radio, con la pierna levantada. En el sofá, de repente estar en algunas secuencias desde el sofá, claro. Acá te puedo conseguir un cheslón. Ay, un diván, un diván. Un cheslón. Un cheslón es muy caro, es muy caro. Yo feliz. A la culturiza, te hijito. Yo siento que estando en mi casa me voy a deprimir. Entonces lo único que no puedes hacer, Carla, es asentar el pie para que el público pueda entenderlo bien. No puedo sentar el pie, no puedo cargar peso, no puedo entrenar, no puedo bailar, no puedo estar parada más de 60 minutos, siempre tratando de poner el pie en alto y poco a poco ir retomando. Y te han enviado medicamentos, me imagino, también para superar ese trance. Exactamente. Trance, el otro. Desinflamante y para el dolor, ¿no? Carla, porque ya tienes que hacerte una, no sé, un baño de florecimiento. A eso iba, porque te acabas de decir trance y yo me imagino que la otra está en trance, así, en las últimas. Porque hace poco chocaste, luego te chocaron, Dios mío, de todo lo que ha pasado. Y ahora metes la pata. Hijita, pásate, no te voy a decir que te pases el huevo, pero sí te puedes pasar ruda, te puedes pasar... No, porque te pasaron tanto el huevo que se saló, imagínate. Carla, ¿no será algún ex de repente que te esté echando las malas vibras? Escúchame, yo de verdad siento ya que me han lanzado la malusión. No, porque de verdad, es decir, ya es la caída, porque mira, incluso... Oye, pero qué lujo que te han estado grabando mientras estás paseando y justo me han grabado tu estampada en el poste. Oye, pero lo bueno que en el pentagonito ahí están los paramédicos, ¿no? Oye, también hay cámaras de seguridad, podríamos pedir las cámaras de seguridad para ver la estampada. No, no las pidan, ¿por qué son así? Bueno, Carla, escucha bien porque tenemos una secuencia nueva en el programa. ¿Quiénes podrían ser las malas energías que rodean a Carla Tarazona y que hacen que tenga este tipo de accidentes? No solo caseros, sino también automovilísticos. A ver, Adriana, por favor, la primera mala energía en este top. ¿Quién piensan en el programa que te está lanzando el thriller? ¿Quién piensan? ¿Quién piensan? A ver, vamos a ver, ¿quién podría ser la que está más... ¿Quién malos son acá, la verdad? Esa no solo quitó marido, también manda la mala energía. Isabela Acevedo, la chabelita. Oye, pero si ya... No, pero aquí ya hubo reconciliación, ya hubo perdón, ya no, ya. Acá la que le mandó las malas energías fue Carla cuando se metió con Cristian Domínguez, la chabela, me imagino, ¿no? Porque qué prensa decir que ya quitó marido y luego también manda mala vibra. Carla, ¿podría ser la chabela? No, yo no creo, yo no creo porque ella ya... Ya vive su mundo, ya pidió perdón y todo está bien. Ya está con el bello de su novio, que la siga disfrutando nomás. Bueno, siguiente mala energía. A ver, Adriana, por favor, ¿me ayudas? Ay, no, esta sí, esta es alguien que no quiere venir al programa desde enero. Que has entrado, Carla, y que le hemos invitado mil veces. La que dice que está feliz con su pareja y que no tiene ningún problema contigo. Y encima se pelea con otras cantantes por los vestidos de diseñador. Con ustedes la segunda mala energía que rodea a Carla Tarazona. Pero si es por tu culpa. Pamela Franco, la pareja de Cristian Domínguez. Acá yo tengo una objeción. Acá yo podría pensar que si fueran malas energías de ella, el que subiera rojo a la pata sería metiche. Verdad, ¿no? Porque tanto hablo de ella. Cierto, ahí sí que hay la razón. Tanto hablo de ella. Ay, ay, ay. Pero la Pamela Franco, ahí donde la ves a Adriana, que se hace la buenita, la no sé qué. Bien que lanza sus dardos. Y bien que está siempre celosa de Carla. Por eso yo pienso que ella ha mandado ahí sus malas vibras, Carla. Hay que hacer un conjuro. Ten cuidado cuando... Ay, no, yo no creo eso. Como dice Adriana, en realidad, a quien tendría que mandarles a ti porque tú eres el que la para molestando. Yo no. Más bien cuando regrese Valentino de las visitas con Cristian. No sé, por ahí chequea. No vaya a ser que le meta cosas en los bolsillos. Se pasó el otro. A ver. Ay, bueno. Te tocó tu corazón, Noida. Este es el top uno. ¿Quién podría ser el top uno? La mala energía que rodea a Carla Tarazona. Marcelo Thompson, su personal trainer. Pero no, si acá más bien parece que hubiera amor y no malas energías. Al contrario, ¿de qué le va a servir a Marcelo que la otra no puede entrenar? Porque ya no le va a poder hacer las historias entrenando y va a perder clientela. No le conviene. Aparte, Carla, míralo, ¿no? Mira cómo sonríes cuando lo ves ahí. Tan guapo Marcelo Thompson. Esa mirada. Esa barbita, ¿no? No entiendo. Esos ojos. Carla, es el hombre que te está poniendo loquita en estos momentos. Oye, mi pregunta de siempre es, ¿metiche cuando me ve con alguien o conoce a alguien que es de mi entorno? Yo no sé si él se ilusiona más que yo. No entiendo. En sus vidas pasadas, él ha sido tu pareja. No, Carla, es que cuando él ha venido acá al programa en algunas oportunidades, se te ve muy atenta con él, muy solícita, ahí muy hasta cariñosa. No llegar a la mano hasta desayuno. Me dicen que te trae o que te lleva a la radio, es lo que por ahí me han contado. Que te ha mandado un desayuno. Que me lleva, no. A ver. No, no, no. Yo voy a decir algo y voy a aclarar. Yo siempre he dicho que Marcelo y yo somos amigos. Siempre lo van a ver a mi lado porque somos amigos. Somos muy buenos amigos. Es mi entrenador. Hijita. Y no tiene nada de malo, ¿no? Hijita, como dicen, no aclares que oscureces. Gracias. Adriana, tenemos un bonus track en estas malas energías que rodean a Carla Tarasota. No nos alcanzó la mesa. Sí, vamos a ver, señor director. Bonus track, malas energías. Ay, Adriana Quevedo. Ay, yo pensé que era Cristian Domínguez o el León Arleón o la Olenca Cuba. Pensé que era uno de ellos, no, Adriana Quevedo. Adriana, Adriana mandó que le pongan cabe ahí. Escúchame, espere, pero que persona que no es Adriana, no entiendo. Hijita, acá nos quieren hacer pelear y yo no sé por qué, ¿ah? Hijita, a ver, dime, a ver, dime, en qué mundo yo te voy a, voy a querer que yo, que tú te rompas la pata, a ver, dime. A ver, la Pamela Franco te ha mandado los polvillos de repente. Ay, qué feo su corazón. Mira, esperé de cualquiera menos de la compañerita Adriana. Yo dije, no, dije la Olenca Cuba, la mujer de León Arleón o el mismo León Arleón o Cristian o alguien de la familia de Cristian o alguien de la familia de León Arleón. Hijita, hijita, por Dios. No, yo solamente, botellita de jerez, todo lo que diga será al revés. Pero claro, mamita linda, imagínate, te vas a estar pensando y a quién no le caes y que las cosas que te pasan en tu vida es porque no le caes a alguien, no podríamos vivir nosotros. Imagínate, por favor. Oye, no sean acá, este, mete candela, candeleros acá, pero poniendo a pelear acá las compañeritas. Oye, Carla, Carla, pero tengo una idea. Si es que todavía no puedes venir al canal, podrías tú, de repente, nos podemos enlazar contigo desde la radio o desde tu casa para que comentes algunas notas del programa, podría ser también, ¿no? Claro, ahí, con tu pita ahí, esté en el techo con tu pata arriba. Yo sé que tú te quieres quedar solo en el programa, yo sé que tú quieres hablar solito, pero tranquilo porque yo tengo fuerza para rato y así, con el pie así, yo me voy a ir a sentar al programa porque me van a seguir viendo porque voy a seguir trabajando. Oye, no va a que sea que la persona con Ustrak seas tú, también ahí. Imagínate, no, pero Carla podría enlazarse todos los días por Zoom de repente, ¿no? Claro. Hasta que pueda venir acá al programa. Tranquilo, yo podría jalarme y sentarme a tu costado en el programa, ¿cuál es el problema? Podríamos adaptar acá, hay un montón de cosas ahí, vigas, para amarrar una pita para que tu pata pueda estar en alto. Imagínate, Carla, algo que le quieras decir al público. Yo voy a seguir haciendo mis cosas y me van a ver. Algo que le quieras decir al público porque están preocupados por ti, ¿no? Yo de verdad, gracias por todos los saludos que dejaron cuando he subido mis historias, gracias a los paramédicos del pentagonito, a los doctores de la clínica y las enfermeras que me atendieron súper bien. Yo voy a continuar haciendo mis cosas dentro de mis posibilidades, voy a estar yendo a la radio y quizás regrese pronto al canal sentada a tu costadito en mis sillitas sin hacer mucho esfuerzo. Acá te esperamos hijita, por supuesto, no es el fin del mundo, acá te esperamos, no hay problema, acá nos adaptamos, total, tenemos herramientas para hacerlo. Gracias hijita por haberte comunicado con nosotros. Así es. Mañana nos comunicamos.